Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos Dígale, niño Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos Dígale, niño Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos Dígale, niño Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos Dígale, niño Que no se pueda hacer mejor Dígale, niño Que no se pueda hacer mejor amor Que no se pueda hacer mejor Que no se pueda hacer mejor Que no se pueda hacer mejor